Monitoreando, viendo in situ cómo avanza el municipio de Tigre en materia de infraestructura, en materia de iluminación, en materia de mantenimiento de nuestras escuelas. Hoy estuvimos recorriendo el plan integral de iluminación LED que tiene el municipio de Tigre, en la avenida Henry Ford, por un lado, en la plaza de Talar, que va a quedar con una iluminación tal cual la tiene hoy la plaza de Pacheco, la plaza de Benavides. Y así vamos a seguir instalando luminarias en las plazas para que tengan mejor calidad todavía de que la tienen y sea realmente un lugar para disfrutar para todos los vecinos. Y después, continuando con lo que significa el trabajo de infraestructura escolar del municipio de Tigre, estuvimos en el Jardín 930 de Bancalari, en la localidad de Don Torcuato, y culminamos hoy aquí en la escuela número 2 de Tigre, en la escuela primaria número 2 de Tigre, en donde se hacen tareas diversas, desde cambio de luminarias, poniendo a LED también las luminarias de la escuela, arreglo de filtraciones, los baños, todas tareas que tienen que ver con un comienzo de clases digno para toda la matrícula de Tigre.